Juan Carlos Litt explicó lo que debe hacer el alcalde electo del PLD con las cinco prioridades que requiere el municipio de Santiago. Es un secreto que las principales prioridades del ayuntamiento de Santiago tienen que ser, por ejemplo, el tránsito, el ornato, la recogida de la recolección de los desechos sólidos, el bacheo, la cuarta y la quinta, bueno, la quinta tendría entonces que ser algo que no tiene nada que ver con lo que es la municipalidad, sino que es un asunto de Estado, que es ayudar o contribuir un poco con lo que es la seguridad de la ciudad, haciendo ya inversión en lo que sería la instalación de cámaras y cosas como esas, para contribuir a que la delincuencia y la violencia comiencen a disminuir. En la ciudad de Santiago, pienso que es el mayor defecto que tenemos ahora mismo en la ciudad de Santiago. El Edil dijo que el nuevo alcalde deberá completar lo que en esta gestión se ha realizado en beneficio de los municipios. Noticias 55, Martín Genao. Noticias 55, Martín Genao. Noticias 55, Martín Genao.